A menudo lo sigo, se nos parece Así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuantos hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de paro en par Sin respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma Nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parecen que son de goma Que le bastan nuestros cuencos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones Niño, que eso no se dice, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no Nada ni nadie puede impedir que sufran Que las agujas avancen en el reloj Que decidan por ellos que se equivoquen Que crezcan y que un día nos digan adiós A esos locos vaguitos les cantamos con amor Porque ellos son la esperanza del mundo Debemos cuidarlos con amor profundo A esos locos vaguitos les cantamos con amor A esos que se incorporan con los ojos abiertos De par en par y que son nuestra verdad A esos locos vaguitos les cantamos con amor Que lindos, rebeldes, sinceros Así como los quiero Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Que dicha, ser mujer y traerte al mundo a esos locos vaguitos Gracias.